Cómo ingresar a la semana cero de las actividades paralelas virtuales 2016. Ingresar a la dirección electrónica que ve en su pantalla. Dar clic en Ingreso a actividades paralelas virtuales 2016 semana cero. Digite como usuario su número de cédula y seguidamente digite la contraseña. De clic en Bienvenido a las actividades paralelas virtuales 2016. En esta pantalla le aparecerá un video de bienvenida por el presidente de Ande Gilberto Cascante. También se le mostrará los temas de cada comisión por cada día. Al finalizar responda a la siguiente pregunta. Para que quede participando en la rifa de dos tablets y tres cursos virtuales. Esperamos que esta experiencia virtual sea de su agrado. Gracias por su participación.